FIESTA DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, Mateo 24, 30. La cruz es el símbolo del cristiano, que nos enseña cuál es nuestra auténtica vocación como seres humanos. Hoy parecemos asistir a la desaparición progresiva del símbolo de la cruz. Desaparece las casas de los vivos y de las tumbas de los muertos, y desaparece sobre todo del corazón de muchos hombres y mujeres, a quienes molesta contemplar a un hombre clavado en la cruz. Esto no nos debe extrañar, pues ya desde el inicio del cristianismo, San Pablo hablaba de falsos hermanos que querían abolir la cruz. Porque son muchos, y ahora os lo digo con lágrimas, que son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3, 18. Unos afirman que es un símbolo maldito, otros que no hubo tal cruz, sino que era un palo. Para muchos el Cristo de la cruz es un Cristo impotente. Hay quien enseña que Cristo no murió en la cruz. La cruz es símbolo de humillación, derrota y muerte para todos aquellos que ignoran el poder de Cristo, para cambiar la humillación en exaltación, la derrota en victoria, la muerte en vida, y la cruz en camino hacia la luz. Jesús, sabiendo el rechazo que iba a producir la predicación de la cruz, comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho, ser matado y resucitar al tercer día. Pedro le tomó aparte y se puso a reprenderle. «Dejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso». Pero él dijo a Pedro, «Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres». Mateo 16, del 21 al 23 Pedro ignoraba el poder de Cristo y no tenía fe en la resurrección. Por eso quiso apartarlo del camino que lleva a la cruz. Pero Cristo le enseña que el que se opone a la cruz se pone de lado de Satanás. «Satanás, el orgulloso y soberbio, odia la cruz porque Jesucristo, humilde y obediente, lo venció en ella, humillándose a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y así transformó la cruz en victoria, por lo cual Dios le ensalzó y le dio un nombre que está sobre todo nombre». Filipenses 2, del 8 al 9 1. ¿Por qué exaltar el instrumento de tortura y muerte de Jesús? Algunas personas, para confundirnos, nos preguntan, ¿adorarías tú el cuchillo con que mataron a tu padre? Por supuesto que no. Primero, porque mi padre no tiene poder para convertir un símbolo de derrota en símbolo de victoria. Pero Cristo sí tiene poder. ¿O tú no crees en el poder de la sangre de Cristo? Primero, si la tierra que pisó Jesús es tierra santa, la cruz bañada con la sangre de Cristo, con más razón, es Santa Cruz. Segundo, no fue la cruz la que mató a Jesús, sino nuestros pecados. Él ha sido herido por nuestras rebeldías y molido por nuestros pecados. El castigo que nos devuelve la paz cayó sobre Él y por sus llagas hemos sido curados. 2. ¿Cómo puede ser la cruz signo maldito si nos cura y nos devuelve la paz? Tercero, la historia de Jesús no termina en la muerte. Cuando recordamos la cruz de Cristo, nuestra fe y esperanza se centran en el resucitado. Por eso, para San Pablo la cruz era motivo de gloria, como lo dijo en Gálatas 6.14. 2. La cruz nos enseña quiénes somos La cruz con sus dos maderos nos enseña quiénes somos y cuál es nuestra dignidad. El madero horizontal nos muestra el sentido de nuestro caminar, al que Jesucristo se ha unido haciéndose igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. 3. Somos hermanos del Señor Jesús, hijos de un mismo Padre en el Espíritu. 4. El madero que soportó los brazos abiertos del Señor nos enseña a amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. 5. Y el madero vertical nos enseña cuál es nuestro destino eterno. 6. No tenemos morada acá en la tierra, caminamos hacia la vida eterna. Todos tenemos un mismo origen, la Trinidad que nos ha creado por amor, y un destino común, el cielo, la vida eterna. La cruz nos enseña cuál es nuestra real identidad. 3. La cruz nos recuerda el amor divino. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. 4. Juan 3, 16. ¿Pero cómo lo entregó? ¿No fue acaso en la cruz? 5. La cruz es el recuerdo de tanto amor del Padre hacia nosotros y del amor mayor de Cristo, quien dio la vida por sus amigos, como se ve en Juan 15, 13. 6. El demonio odia la cruz, porque nos recuerda el amor infinito de Jesús, como se ve en Gálatas 2, 20. 4. La cruz es signo de nuestra reconciliación. La cruz es signo de reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con los humanos y con todo el orden de la creación, en medio de un mundo marcado por la ruptura y la falta de comunión. 5. La cruz es la señal del cristiano. 5. Cristo tiene muchos falsos seguidores que lo buscan solo por sus milagros, pero él no se deja engañar, como se ve en Juan 6, 64. 6. Por eso advirtió, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Mateo 7, 13. Podríamos decir que aquí hay una objeción, ya que la Biblia dice, maldito el que cuelga del madero, pero la respuesta es, que los malditos que merecíamos la cruz por nuestros pecados, éramos nosotros, pero Cristo, el bendito, al bañar con su sangre la cruz, la convirtió en camino de salvación. 6. El ver la cruz con fe nos salva. 7. Jesús dijo, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Juan 3, 14, 15. 8. Al ver la serpiente, los heridos de veneno mortal quedaban curados. Al ver al crucificado, el centurión pagano se hizo creyente. El apóstol amado se convirtió en testigo, como se ve en Juan 19, 35-37. 7. La cruz es fuerza de Dios. Porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero es fuerza de Dios para los que se salvan. 1 Corintios 1, 18. 8. Como el centurión que reconoció el poder de Cristo crucificado. Él ve la cruz y confiesa un trono, ve una corona de espinas y reconoce a un rey, ve a un hombre clavado de pies y manos e invoca a un salvador. Por eso el Señor resucitado no borró de su cuerpo las llagas de la cruz, sino las mostró como señal de su victoria, como se ve en Juan 20, 24-29. 8. La cruz es síntesis del Evangelio. 9. San Pablo resumía el Evangelio como la predicación de la cruz, como se ve en 1 Corintios 1, 17-18. Por eso, los papas y los grandes misioneros han predicado el Evangelio con el crucifijo en la mano. 9. Así, mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. 10. Escándalo para los judíos, porque para ellos era un símbolo maldito. 11. Necedad para los gentiles, porque para ellos era señal de fracaso. 11. Más para los llamados, un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 23, 24. Hoy hay muchos católicos que, como los discípulos de Maús, se van de la iglesia porque creen que la cruz es derrota. A todos ellos Jesús les sale al encuentro y les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? 11. Como se ve en Lucas 24, 25-26. La cruz es, pues, el camino a la gloria, el camino a la luz. 11. El que rechaza la cruz no sigue a Cristo. Como se ve en Mateo 16, 24. 11. Nuestra razón, dijo San Juan Pablo II, nunca va a poder vaciar el misterio de amor que la cruz representa. 11. Pero la cruz sí nos puede dar la respuesta última que todos los seres humanos buscamos. 12. No es la sabiduría de las palabras, sino la palabra de la sabiduría, lo que San Pablo pone como criterio de verdad y a la vez de salvación. 12. No es la sabiduría de los这样, sino la palabra de los